Verás que hay una que cuando terminan las escaleras, sale como un puente de madera y unas escaleras de madera que están en el aire. No sé, espera, que estoy llegando ahora. Ahora lo veré. Lo que pasa es que tendré... Bienvenida. Ah, claro, estará lleno de supermutantes, tío. Coño, ¿y esa explosión? Hostia puta, ¿pero qué es eso? Hay supermutantes con lanzamisiles, ¿eh? Ah, vale. Estaba diciendo yo, ¿qué cojones? ¿Por qué? ¿Qué son esas bombas? Mira, hay uno que tiene un lanzamisile y hay otro que tiene una metralleta de esas pesadas de la grande. No jodas, pues sí que... Y yo que vení... Es más, hay un supermutante con una servoarmadura. Eh, no, no es servoarmadura, es un blindaje que ellos tienen. Hostia, hay mailerux de estas mierdas. Eh, tío, yo creo que, por ahora, de todos los bichos que me han salido... Se lo ha cargado el supermutante con el lanzacohetes. De todos los bichos que han salido en este Fallout 4, creo que es los que más asco me dan, tío. Los mailerux de los cojones. ¿Has visto al mailerux rey y al mailerux reina? A la reina, sí, al reino. Espera, está el rey y hay otro... Sí, la reina. ¿El místico puede ser? Ah. No, no, la reina no, otro, otro. Sé que hay diferentes tipos de rey. Porque los he visto en la guía. Es que hay uno que tiene como una coraza y hay otro que es como... Como si fuera solo carne, ¿vale? Es que tira ondas de choque. Tira... ¿Me entiendes? Tira... Hostias. Tira, hace... Y sale una onda y... Y te golpea. Vale, eh, voy a tener problemas porque estoy viendo allí al fondo... Un... Un robot de estos protectores tochos. Un robot centinela. ¿En las... ¿En las parabólicas? Es cerca de las parabólicas, pero me he puesto a correr huyendo de los supermutantes y lo he atraído. Y ahora esto tengo... Ah, vale, están en el camino. Están en el camino, sí que es verdad. Y ahora tengo por un lado a los supermutantes y por otro lado a centinelas, a huesos... Venga, ¿quién más se une a la fiesta? Madre mía, qué infierno. Y yo que decía, va, no, si llego enseguida. Pensaba que iba a ser un paseo esto. Me cago en la puta. Ah, madre que los pariós. Joder, encima viene ahora la hermandad de acero. Joder macho, se te van a juntar todo ahí. Pues sí, ya te digo yo, fiesta. Sí, sí, aquí viene la hermandad de acero, ¿no? Está sobrevolando. O pues como bajen esos... Que también me tienen ganas. Sí, sí, mira. Mira, van a luchar la hermandad de acero contra los supermutantes. En fin. Ya están disparándole al helicóptero. Joder, ahora es la puta tochomosca de los huevos. Joder, lo vas a pillar el top 2, tío. ¡Ah! ¡Qué buena! He hecho lo del bats cuando me estaba atacando la tochomosca. Y justo cuando le iba a matar ha salido el primer plano de mi personaje, ¿no? Y se ha visto que tenía el bicho ese que lanzan las tochomoscas. Que te lo... Que te lo clavan. Y te va... ¿Qué cojones? Sí, sí. Y un super... Y un Mr. Agallas también. Pero esto qué mierda es. Tío, pero qué pasa. Joder, ya te digo. Macho, qué gafo soy. Ya solo me falta un asalto. Joder. El Mr. Agallas está todo más oscuro, por lo menos. El Mr. Agallas está todo más oscuro, por lo menos. Hostia puta. A tomar por culo el helicóptero de la... Acabo de enviarte una foto, ¿vale? Es de la parabólica donde te tienes que subir. De todas maneras, ahora... Tengo que dar alguna explicación. Ahora está un poco complicado, pero sí. Ahora... Intentaréis. Da madre que los paría, tío. A veces se ceban... Que parece esto que fuera la tercera guerra mundial, macho. Bestie súper importante. Y a mí lo que... Dices tú de los Mirelus, pero... Y cuando vas andando por ahí tan tranquilo, ahí... Más feliz que la cabra de Heidi, te sale un mutascorpio de esos... Me cago en una puta. Sí, los mutascorpios. Que te salen ahí de pronto y digo... A mí me han atacado los mutascorpios... Y estoy matándolo y pum, y me aparece otro. Me han olvidado atacar los mutascorpios en... En Sanctuario. No sé por qué, tío. Me ha sacado tanto. Joder... Ese súper mutante tiene... Mega puntería. La hostia. Madre que te parió ese cabrón. Mórete ya. La hostia. Puta madre en bragas. Joder... ¿Ahora dónde estará el mierda del centinela, tú? Que contra ese sí que no quiero luchar. A ese... Al único que mate de esos es al que... Al que te sale... En el castillo. Ya sabes, cuando justo coges lo del... Pero porque me... Vamos, porque hice el guarro con la columna que había allí. Tío... Ahora te veo bien. Ah, vale, vale, vale. Que no lo pillaba. Vale, vale. Sí, ahora ya sé. Tengo que mirar a ver qué día fue porque lo subes al día, ¿no? Sí. No, se sube automáticamente. Justo cuando lo estamos retransmitiendo ya se está subiendo. Pero me refiero a que lo puedo buscar por la fecha, ¿no? Sí, sí. Por fecha sí. Claro. Por fecha sí. Vale, voy a mirar tu... Acabo de llegar. Voy a mirar... Voy a ver tu foto. Hostias, a ver qué antena es esa. Ah, vale, es esta. La que tengo enfrente. Vale, o sea que tengo que subir esa antena, ¿no? Sí. Arriba donde... Bueno, el punto verde no lo verás. Pero donde estoy señalando, por así decirlo. Ahí es donde verás la servo armadura. Vale. ¿Qué pasa? Yo cuando subía para arriba digo... Hostia, como han puesto esto aquí sin barandilla ni nada. Digo, luego cuando bajen me voy a... Qué peligro, ¿verdad? Jajaja. Claro, pero claro, como te pones la servo armadura... Te puedes tirar, que no sufres daño. Ah, vale. Te puedes tirar desde arriba. Ah, mira, no se me había aburrido. Vale, hay uno de madera, como un pasadizo de madera. Vale, sí, hay que pasar esto. Hostias. Con lo malo que soy yo subiendo estas escaleras, macho. Jajaja. Es que tengo vértigo. Jajaja. Hostia, qué guapo. Tú, la... La... La de abajo. Este no es un lugar en el que convenga entretenerse. Ah, sí. Mira acá. Aquí está. Qué mágica. Tío, este es de Fat Man. Tengo muy bien de Fat Man. Uy, yo también, tío. Yo también, yo también. Pero el caso es que cada vez que veo uno, lo cojo, tío. Pues yo este como que lo voy a dejar. Bueno. Es que la verdad no me he preocupado mucho del rollo de los servo armaduras, eh. Esta va a ser la cuarta. Qué guapo esto. Claro, tío. Dientes de ratatopo. ¿Eh? Nada he dicho claro, tío. Por cierto, esta... Esta tarde estaba... Retransmitiendo una partida de... De la expansión de... Algún día tienes que... Tenemos que hacer la prueba contigo del Blood Board. Y resulta que, tío, se me han puesto cinco personas a ver. Y algunos de ellos, no sé si uno o varios, me estaban bien a escribir mensajes. Pero, tío, estaba viendo yo la retransmisión en directo por YouTube y a mí no me salía ni hostias. En la sala chat. No sé qué. Igual me estaban poniendo a parir. Ah, mira tú. Si era el... Igual era el robo centinela contra lo que estaban luchando. Se lo han cargado. Qué bien. Qué majos los super mutantes. Jadete, cabrón. Anda, que parezco tonto con los servo armaduras. Pues la voy a llevar a Santuari. Sí. Pero esto es esqueleto esqueleto, eh. No tiene nada. Sí, sí. No, no tiene nada. Lo han preparado el castro, ¿sí? Por cierto, no sé dónde he estado yo antes. Ah, sí, pues justo ahí al lado, al lado donde se consigue otra servo armadura. Donde se... Ha salido el... El robot centinela este. Sí. Ah, sí, sí. Y... Hostias, he entrado a una sala y estaba petadísima de armamento. Me han puesto las botas, la verdad. ¿Y este quién es? Iniciado... Ah, lancero de la hermandad. Muerto. Casco de vuelo... Chaqueta de aviador. Que creo que debe de haber alguna otra servo armadura por ahí. ¿Tú has ido al asentamiento de los necrófagos? Eh... ¿Cuál es ese, eh? Cerca... ¿Asentamiento de necrófagos? Sí, hay un asentamiento de necrófagos. Que hay un necrófago que está arreglando un caballito de juguete. ¿Arreglando? No lo has visto. Sí, no lo has visto. Ah, no. Ah, vale, que... No. Él te pide piezas. ¿De qué? ¿De servo armaduras? No, de... Para arreglar el caballito. Y tienes que ir a una fábrica de juguetes. Ah... Ah, pues no, no está bien. Bueno, pues... Hay una piscina y están los necrófagos ahí bañándose. O sea, sé que tengo un asentamiento donde... Que está re... Que está... Vamos, ahí viven necrófagos y es verdad que tienen una piscina ahí... Y en la piscina... Pero no se están bañando. En la piscina que yo te digo están... Produciendo algún tipo de comida o algo así. Ah, no, en la que yo te digo no. Pero la que yo te digo la has tenido que visitar tú, eh. Porque está cerca de... De un sitio que estuvimos comentando en uno de los vídeos. ¿Qué? ¿Puedo a ver si es el mismo sitio? Lo que pasa que tú no has hablado con el tío ese. No sé. No sé, puede ser. No sé. Transferir. Obtengo... 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 27 núcleos de fusión. No he usado ninguno. Lo que pasa es que no tengo un sitio para servo armaduras. ¡Eh! ¡Ya tengo cuatro! ¡Qué, Ilu! Cualquiera que me esté viendo diría... ¡Vaya puto! Cuatro putas servo armaduras. Tengo la T-60. Sí. El esqueleto este. La 45 y la 51. Tengo 68 núcleos de fusión. O sea... Y yo diciéndote... ¡Buah! Tengo 27 núcleos de fusión. Como en plan... ¿De qué sobrao voy? ¡Qué cabrón! Como le gusta restregármelo por la cara. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro que no! Tú... Tú has sacado la conversación y digo... ¡Hostia! Voy a mirar a ver cuántos tengo yo. Simplemente ha sido eso. ¡Claro, claro! No pasa nada, ¿eh? Que tú siempre hemos... A ver, tío. ¡Cabrón de mierda! ¡Ah, que día que estaba hablando! Digo... Saca a Mel de la cárcel. Esto no me interesa mucho. Comprueba los expedientes de detective. Visita a Abo Tener Muro. ¿Sabes qué te digo? Que me voy a mover por esta zona. Porque... Tengo... Bueno, es que todavía... Me faltan más sitios para esto descubrir. Pero tengo una zona del mapa... Que... La tengo totalmente inexplorada. Así que voy a ir a ver que me encuentro por allí. Tío, que ganas de encontrar alguna otra armadura que... Que sea mejor que la de los Minutemines, ¿eh? No me gusta nada. ¿Y qué sería lo más interesante para evolucionar primero? ¿A qué te refieres? No, de las... De las... Estos secundarias. Yo creo que con la... No. ¿Cuál es la de ciencia? Es que claro, la del carisma me interesa. Por lo del líder local. Que te mejora los... Los asentamientos. Y puedes poner tiendas. Claro. Una vez que... Claro, es que estoy... Estaba intentando mejorarlos. Te dije que puedes vincular. Sí. Te dije que puedes vincular, ¿no? Sí. Claro, pero es que estoy súper limitado. Estando como estoy ahora. Lo que pasa que, claro, también me interesa lo de la inteligencia. Claro. Para el flipado de las armas y tal. Que muchas mejoras... No. Joder, con la puta me interesa. Onda, encima falla. No me toquen las pelotas. Calla, tío. Calla. Que... Estuve llevando a McGrady un tiempo con el... Con el rollo ese americanito que tenían entre ellos dos. Sí. Y una de las veces que duermo... Cuando se despier... Cuando... Se hace de día, cuando pasa el tiempo, oigo que McGrady me dice... Vamos, despierta, dormidor. Jajaja. 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 Pero lo sigue llevando contigo, ¿no? No, ya no, ya no he cambiado. Ah, que cabrón. Le ha roto el corazón. Pobre hombre. ¿Ahora quién llevas? Claro. Escucha. Como siempre me iba diciendo que él quería... Que él prefería tener un techo bajo su cabeza que estar por ahí... Haciendo el tarambanilla, ¿vale? He cogido y lo he mandado a Covenant. Y está él solo en Covenant. Matándose a pajas. Pensando en ti. Jajaja. No sé cuál es la de Covenant. Yo no tengo ese asentamiento, creo. Ah, ¿no? Creo que... Por cierto... ¿Qué cojones me toca...? Ah, me escucho de los cojones. Me volvió a salir el art. En otro sitio del mapa. Totalmente diferente. ¿Sí? Sí, tío. No sé qué cojones. Será alguna movida... Será alguna... Alguna movida secundaria, eso. No me jodas. Claro, eso es... Eso tiene que ser un sín de eso o algo así. Sí, pero... No sé. Es que... Esta vez sí que colabore con... A la hora de matarlo, ¿no? Porque la primera vez que me salieron ahí cerca de Diamond City... Yo dejé que se mataran entre ellos. Digo, vay, yo ahí no me meto, ¿no? Y cuando fui a hablar con el que sobrevivió, me dijo lo mismo. Que éste. Éste le ha ayudado... Al que menos vida tenía, digo, venga, va. Voy a meter baza. Y ayudaba a matarlo y... ¡Eh! Esa cosa tenía en mi cara. Y digo... Vale. Pues... Bien. Pero no sé... Pues no sé. Dos veces ya... ¿A ti no te has salido ninguna vez todavía? No, 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 no. No sea raro. A ver, he subido de nivel. A ver dónde está. Joder. A buenas horas, Mangano Verde, me entero yo de que... Tengo todo esto... Para mejorar. La madre que me parió. Madre mía. Yo que tengo eso que has dicho de líder ese. Joder. ¿Ya tienes lo del líder local? Claro, tío. La madre que te parió ese es cabrón. Sí, mira. Tengo... Eh... De deslindaje tengo el nivel 2. ¿Vale? De poder hacer módulos de deslindaje. ¿Vale? Nivel 2. De flipado de las armas tengo el nivel 3. De hacker tengo el nivel 3. Claro, yo es que de hacker no... Yo decía, ¿qué cojones? ¿Por qué solo puedo... Claro. ¿Por qué solo puedo hackear las terminales de principiante? Digo... ¿De cerrajero? Joder, ¿de qué cabrón? De cerrajero tengo el nivel 3. De líder local tengo el nivel 2, que es el máximo. De ciencia tengo el nivel 3. Macho, qué cochino eres. Y yo aquí, volviendo... Y luego, aparte... Pero es que luego, aparte, tengo... De fuerza tengo 8. De perfección, 7. De resistencia, 4 solo. De carisma tengo 11. De inteligencia, 7. De agilidad, 5. Y de suerte, 3. Suerte sí que la tengo ahí. Claro, tú todo eso lo tendrás casi a tope. Claro, yo... El que menos nivel tiene... De lo que tengo es nivel 7. Que eso es la suerte. Claro. Fuerza ya tengo nivel 10. Inteligencia tengo nivel 10. A ver, que no está mal tampoco mejorar eso. Si total lo iba a tener que mejorar tarde o temprano, pero... Claro, claro. Estoy salvado. Pero coño... Me lo hubiera planteado de otra forma. Eso es. Si es legendario. A ver, que me da. Se me da. Es algo bueno. Voy a hacerle un favor al mundo. Sí. Bueno, 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 bueno. Menos violencia, eh. ¿Qué? Lo que hay tiene, que me está contando. ¿Qué me está contando, primo? Hay un tío que vive una servo a armadura. Muerto. ¿Qué va? Está esperándome para romperme todo el caca ¿Qué? ¿Es uno de los de la hermandad Esos de gato o algo así? Es que tiene nombre propio Se llama Boomer ¿No será Matt Boomer? Que está buenísimo A ver ¿Qué me da? Este astuto, brazo derecho de metal Más uno de agilidad y percepción Vaya caca Oh no, no sé Es que vamos Estas mierdas ¿Pero qué me estás contando? Que me está tirando Que tiene un Pharma en el tío Que me está tirando bombas nucleares De las que sobraron En la guerra Pero es que tengo que ir allí Tengo que matar a esa gente ¿Pero estamos locos o qué? Un rifle francotirador Encima uno legendario también ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿En qué nivel estás ya, Rubén? En el 33 nada más Ah, pues sí No has avanzado mucho más, ¿eh? No, tío Es que he perdido mucho tiempo en... En trabajar, ¿verdad? En trabajar No, en los asentamientos, digo, tío Ya Bueno, y en trabajar Porque antes de que empezaras a currar, hostias ¿Habías dado el baño? Diría que estoy desperdiciado Pero bueno Mientras me pague ¿Qué tal lo demás? ¿Mal? ¿Todavía mal con el cabrón del F o qué? Yo voy a la mía Ya Sí, es lo mejor que puedes hacer Sí, me lo he planteado así que... Que bueno, pues... Por suerte o por desgracia Tenemos que seguir currando Por suerte o por donde sea, ¿sabes? Claro Venga ¿Eh? ¿Y tantas hostias aquí? ¿Y estos? Danny Sullivan Pastor Clemens Es uno de ellos McDonald es un sin Dios, ¿y ahora qué hacemos? Haced algo de una vez Que alguien busque a un médico ¿Qué pasa? Enfréntate al alcalde McDonald Opcional Sálvalo a Danny Sullivan ¿Qué me estás contando? Por si tengo público Disculpe Si no te importa Me quedaré descansando un rato Disculpe ¿El alcalde ayuda al instituto? Ay, Dios Hola, Clemens ¿El alcalde ayuda al instituto? Ah, sí, ¿eh? Pues va a morir Porque estoy hasta la polla del instituto Te lo digo en serio Tío, qué asco que me da Creo que son los que más asco me dan De todo el puto juego Se va a cagar la perra La madre que lo parió Mira que ya me caía mal, ¿eh? El alcalde Pero es que vamos Bueno, bueno, bueno Menudo Chorongomón Se va a joder Le voy a reventar la puta cabeza Que me salgan shit Que me salgan lo que quiera Y me voy a quedar con Diamond City Además A tomar por culo a todo el mundo Sí, sí Prepárate, alcalde El cachuli De Diamond City Va a morir Tío, en serio Mucho asco, ¿eh? Mucho asco Los del instituto Ahora En la siguiente partida Me voy a Voy a ser una rata Del instituto ¿Lo tengo más claro? Voy a ser el Vamos Les voy a hacer amén A lo que digan ellos ¿Qué cojones? ¿Hasta dónde me lleva Este ascensor? Uy, aquí algo raro pasa Hostia puta Ya me la han metido doblada Me parece Desde el instituto Sí, no sé a dónde coño Va este ascensor Pero eso lo tiene un piso Y parece que estoy subiendo 300 Hostia, sí que es verdad Eso pasa a veces Digo, hostia Sí que está lejos Hostia puta Ah, qué susto Me ha dado Me cago en Dios ¿Dónde cojones estoy? ¿Eh? Ve adentro Qué cojones O sea Perdona Qué cojones he hecho Vale, vale Fallo mío Ahora vengo Ponte la chiquita, Mauro 920 Este va a venir enseguida Y tengo la casa hecha una mierda Vengo enseguida Vale Vale Vengo enseguida Gracias por ver el video. 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 Oye, ¿y dónde cojones ahí del ascensor? ¿El ascensor? Creo que lo he liado, parda. Mayor. Ah, coño. No, tío, es que es más lento el ascensor. ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía! Puta vida. Mañana tengo que pegarme el madrugón padre solo para ir a hacerme una puta analítica. ¿Para un día que no tengo que madrugar? Pues ya tienes que madrugar. Sí, 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 ya tengo que madrugar y encima, claro, saldré, terminaré para las nueve o algo así. A las once entro a currar en un lado, así que ya me quedo allí. Qué triste la vida del pobre tío. Venga, venga. ¿Dónde está el alcalde? Uy, si está Piper aquí. ¿Qué ha cerrado la puerta? Ah, mira, sí. ¿Qué? Nada, nada, nada. ¿Y tú te crees que eso me va a detener? ¡Mírale! ¿Cómo que no te acerques? Te voy a reventar, hijo de la grama. Un pulpo cliente. ¡Soy el alcalde, joder! Alcalde McDonough, puedo ayudarte, pero no si tienes una reina. ¡Dejala libre! ¡Vale! ¡Que se vaya! Te diré lo que pasará ahora. Me largo de esta ciudad. Intente y con la dignidad intacta. No te librarás tan fácilmente, McDonough. Tendrás que pagar por lo que has hecho. O me voy de esta ciudad como un hombre libre. O mataré a tantos de vosotros como pueda. Salvajes asquerosos. Ah, sí. Pues te vas a ma... Hijo de puta, es que vamos... A ver... Será sometido a juicio para que esta gente pueda tener justicia. Bien sabe Dios que debes responder por muchas cosas. ¿Juicio? ¿Por qué? Ya sabes lo que opina esta gente de los Sims. No me dejaré enterrar. No les daré ese gusto. Pues te doy... A follar. Ya, eso es todo. No necesito que McDonough se necesite al golpe. Pero... Sin alcalde, el movimiento se hará cargo de recoger los trozos. Espero que hagan mejor su trabajo. No sé cuándo estará lista la gente para otra... ...pero no será pronto. Eso seguro. Por lo menos ahora Diamond City sabrá la verdad. Y el alcalde ha mordido el polvo. A tomar por culo. Zardo. Y encima voy a husmear en tu ordenador. Que lo sepas. Y voy a ver todas las fotos porno que tienes. Joder. Si hay algún asentamiento que necesite ayuda... Eso es. Joder. Para ver... ¿Vale? Ahora, otro asentamiento más. Culpo, otro asentamiento más. Ah, sí. Voy a pararlo porque si no empieza a venir la gente aquí... Cuando pillas un asentamiento ¿Tú qué sueles hacer? Irme Ah, bien, vale A ver, yo perder el tiempo ¿Vale? Por así decirlo Solo he perdido el tiempo en Santuari Y en el autocine ¿Autocine? Ese no lo tengo yo, qué guapo ¿El autocine? ¿No? ¿Tienes Red Roque? Mira, estás en Santuario, ¿no? Cuando sales de Santuario Vas a Red Roque Sí, donde te sale la albóndiga Si sigues un poco más abajo Por así decirlo Hacia Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la derecha, pero Estando tú en el En el terreno No viendo el mapa En el mapa sería hacia la izquierda Ajá Se llama Autocine Starlight O algo así No, no, yo creo que no lo he pasado por ahí Vale, te lo voy a decir exactamente Cómo se llama Exactamente Autocine Starlight Ubícate, ¿vale? Espera, espera, que estoy aquí Con chapa Ya, ya, bueno Yo te digo Ahora cuando veas la foto Lo que hay a la izquierda Arriba es Santuario Pues más o menos Llaves de la casa de Kellogg ¿Cuántas llaves de la casa de Kellogg Tú sabes lo que es un wok? ¿Un qué? Un wok Un wok, sí, claro Para los de comer, dices Sí, un wok de comer, sí, claro Sí, sí, sí No suelo ir muy a menudo Pero sí Sé lo que es Yo es que no digo nunca, pero Bueno, no es que no suele ir a menudo Es que no suelo ir Pero bueno Oye, pues me podían dar, ¿eh? La casita del alcalde Está bastante bien Tío Me raya un poquito, ¿eh? Esto de De llevar a Nick Porque no le gusta que robe cosas No sé si eso lo pasa con Nick, ¿eh? Calla Que yo Yo estaba llevando al supermutante Y al final Lo he mandado a A Comeran con el McGrady Porque no le gusta que me ponga A ser una armadura No le gusta que robe Por cierto, ¿dónde te lo encuentras? En la de En la torre Trinity Vale Cuando vas por ahí, ¿vale? Por la commonwealth Por la ciudad Te aparece un mensaje De que hay una señal de emergencia O una señal de ayuda y tal Y te pones a escucharlo Y es un tío que dice que está encerrado En la torre Trinity Que está lleno de supermutantes Y que necesita ayuda Ajá Y es el pavo este Entonces vas a Vas a rescatarlo Y está el pavo que habla del mensaje Y el supermutante Que es un tonto perdido Vamos, que no te ha gustado mucho, ¿no? ¿Y a quién llevas ahora tú, pues? Me he cogido otra vez a A Preston Ah, ¿sí? Sí Porque me quiero ir a Conseguir a Hancock ¿Tienes que hay? ¿Tienes que hay? Ajá ¿Tienes que hay, no? Sí El de... El de... El de... El de... El de Neibergurón Verán Llenos. Está muerto el cerdo de él. Dotea al alcalde dos veces. Intresa respecto al instituto. No. 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 Pues eso, que como quiero ir a por Hancock Espera, espera un momento, que tengo que tener una conversación Ah, bueno, sí, cuéntame, venga Como quieres ir a por Hancock Y como tengo 4 o 5 misiones De ir a asentamiento a ayudar a los colonos Digo, pues me pongo Al Al tono huevo este Hago las misiones de los asentamientos que tengo Y luego cojo y me voy a A por Hancock Y perdona Que quiero corregir una cosa Que te he dicho antes Que te he dicho que todavía no había ido Lo menos que podemos hacer por él es cuidar su aspecto Creo que necesitas una lección Quizá algo de servicios comunitarios ¿Qué me dices? ¿Qué hay que hacer? ¿Ves la pintura que uso? Solo queda un sitio en la Commonwealth Donde conseguirla Hardware Town Una tienda en ruinas cercana Al oeste Trae una lata de pintura Y te embolsarás 100 chapas ¿Qué me dices? ¿Qué puedes contarme de Hardware Town? Los saqueadores llevan tiempo allí Los de seguridad dicen que no pueden con Echos Por eso me queda poca pintura ¿Sigues queriendo hacerlo? A por pintura Estoy en ello Encantado Vale ¿Qué? Dime Rubén ¿Me oyes? Sí, que me habías muteado Sí, porque estaba sonándome los mocos Joder, tú y tus mocos Te lo tengo que decir todo, colega Pues claro Bueno, escucha ¿Qué? Que te he dicho que no había ido a Diamond City Pero sí que he ido He ido porque iba a hacer una misión Y pasé por al lado Y estaba la periodista en la puerta A la paper esa Que no la dejaban entrar Y tal Y no sé qué ¿Y? Y luego me dice Que vaya a hablar con ella Y tal Pero no fui a hablar con ella Fui a hacer la misión De Bobby Sinapia ¿La has hecho? Bobby Sinapia Ah, estoy en ella ahora Que me ha pedido para que saques de la cárcel a alguien Sí, exactamente Escucha ¿Qué? Escucha una cosa Para no liarla Estoy aquí, de hecho, en Diamond City He venido a hacerla ahora Vale Para no liarla Vete detrás de él Que hay un robot Tienes que activar el robot Entonces los guardias se ponen a dispararle al robot Tú escóndete donde sea Y los guardias mismos Abren la cárcel para que el pavo se escape ¿Cómo? Bueno, espera Es que, claro, todavía no he llegado ahí No sé de qué me estás hablando muy bien Pero que vaya detrás de quién De la Bobby Es una mujer, ¿eh? No, no De la que tienes que rescatar en la cárcel Ah, vale De la que tienes que rescatar en la cárcel Está asentada en un sitio Pero tú puedes ir detrás de él por un pasillo que hay Vale Y ahí hay un robot Un protector Un protector No jodas Qué pesados Ah, vale Los que andan raro O los tochos Sí, los que están metidos en las cápsulas esas Vale, vale, vale Pues el robot está roto Y si lo activas con el ordenador Se pone a dispararle a los policías Ah, vale, vale Entonces los policías en un momento dado Abren la jaula La cárcel para que él se escape Es que mira, yo probé A robar la... Porque tú puedes robar la llave de la cárcel, ¿vale? Que está en una habitación conforme entras a la izquierda La puedes robar sin que te vean Lo que pasa es que cuando se lía toda la pajarraca Aunque te sale en verde Lo de abrir la puerta Si abres la puerta Saben que has robado la llave Entonces se cabrean todos Y empiezan a entrar gente de Diamond City Dentro de la cárcel a matarte, tío Se me liaron 14 o 15 ahí pegándome tiros Entró uno vestido de jugador de béisbol Ah, sí El que estaba cortando el pelo Ese te da una misión Bueno, igual a ti ya no No, no, pero que si lo hice bien al final No sé Sí, pero bueno Si te has cargado a ese ya no te dará ninguna misión Que no me lo he cargado Que te estoy explicando lo que hice Ah, vale, vale, vale Que los policías abren la jaula Qué puto chungo es Qué puto chungo Madre mía, tío Estoy aquí esperando Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Pues como no tengas lo de hackear A lo mejor no puedes activar el robot Y a ver cómo te buscas la vida Para sacarlo de la cárcel Habrá alguna forma de poder hacerlo Liándola A ver, a ver, a ver Además, si tú tienes a todo el mundo en contra ¿Qué más te va a tener a todo Diamond City en contra? Qué cabrón Pues resulta que no tengo a todo el mundo en contra Que la última vez Tenía cuando Bueno, es que no sé por qué no los tengo en contra De hecho, de todas formas Porque La misión donde se me pusieron todos en contra Maté a gente de De la hermandad de acero Maté a agentes del ferrocarril Maté a A gente del instituto Porque era una Una batalla de ahí De todos contra todos Y dije A tomar por culo, claro Me empezaban todos a atacar Y digo Que hostias Pues yo no voy a hacer distinciones ¿No? Me da igual de donde sean Y Y resulta que el instituto Y la hermandad de acero Pues sí Desde entonces ya no Pero Tenía una misión activada De los del ferrocarril Y parece que Se te ha quitado No, no, no Se me ha mantenido Y parece que Esos todavía me respetan Ah, vale, vale Así que bueno Ni tan mal ¿Y a qué vengo yo aquí, pues? Siempre hay un rastro que seguir ¿Has hecho lo de Lorenzo? No No sé quién es Lorenzo Vale, vale No, perfecto Si no sabes quién es Perfecto Tú has ido a un sitio Que es como un monumento Que es así Un rollo Un pirulí Un falo ahí para arriba Que es solo de comercio No Que se llama Una un gil o algo de así No, no me suena Pues ahí hay un necrófago Que te dice Que si quieres hacer una misión Que vayas a un sitio A hablar con una persona Pues eso es lo de Lorenzo Esa misión está bastante bien Porque es lo que tú dices En tu análisis Que tiene una subtrama ¿Me entiendes? Que es que dice Hostia, es que me cago en la puta Es que No son iguales las misiones Entre TV ¿Cuál es tu opinión sobre el caso, Ariel? Vaya tela Hugo, me encontré un bar En medio de la carretera ¿Un? Un bar Ah, sí A mí ya me ha salido pasar eso No puede ser el instituto Y lo mejor de todo es que Justo cuando fui a pedir algo Me atacaron Pero en medio de la carretera Y salió, sí Y salió Salió el camarero ahí Con el fusco ahí Si lo tengo grabado ¿No está el camarero? No hay nadie Ah, pues no sé Un bar abandonado Pero en medio de la carretera ¿Qué más da? Es el yermo Cualquier zona es habitable No creo que vaya a haber mucho tráfico Ya, pero aquí está en medio de la carretera Otra vez ¿Dónde? ¿Dónde está? Encima de un árbol Ah, sí Pensaba que estaba en medio de la carretera No, no Si estaría encima de un árbol Ni tan mal No me parece muy extraño Más raro sería que estuviera en medio de la carretera Bueno, tío ¿Sabes qué pasa? Que cuando me pongo a jugar contigo No, no No, no he prestado atención Ya no sé ni qué estoy haciendo Claro, claro Tengo todos los asentamientos Con signo de interrogación No Con signo de admiración Ah, eso Perdón, es que en castellano no controlo muy bien, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Cómo son? De alerta Es más, te iba a decir Arridur Ay, curra Pero he dicho Vale, este no me va a entender Pero Eso es porque Por la defensa O por el agua Sí, por mierda No pueden vivir que se vayan de ahí, ¿sabes? Claro Ya está, nadie le ha dicho que vayan Es que sabes lo que me pasó Porque normalmente Cuando vas a un asentamiento Que te manda el El préstono este Te dice ¿Ves? Y pon una baliza Para que vayan más gente Pues yo colocaba la paliza Y me iba Y me la dejaba encendida Claro, yo también Claro Entonces En el autocine este Que te digo Habían 17 personas Coño No jodas O sea que es súper tocho ¿No? El autocine Sí, está bastante bien Y mola porque Es que lo bueno que tiene ¿Vale? Que tiene En un extremo ¿No? Como si fuera un La taquilla ¿No? Del autocine Y en el otro extremo Es como si fuera Un pantallón Pero está hecho De bloques de hormigón ¿Vale? Como si fuera un frontón ¿Vale? Y es Como rectangular Cuando tú pones para fabricar El sitio es como rectangular Y en medio Justo en medio Hay un Una charca Por así decirlo Porque Es un trozo pequeño De agua Y te viene al pelo Para colocar ahí Una estación De descontaminación De purificación De agua Y tal Está el sitio Y ya lo verás Está de puta madre Yo lo primero que hice Poner el taller Y como hay un montón De coches abandonados Tú todo eso Lo desguata Y eso es Acero Ya Coño Voy a elegirme A ver si lo encuentro O sea Me has dicho Que dejando Red Rocket A la espalda Hacia la derecha Te mando una foto Te mando una foto De la mapa A ver Voy a mirar Coño Coño Está bastante lejos Para ir andando ¿No? Bueno No Vale Vale En realidad No 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 En realidad No Si Te pones a andar Llega Enseguida Si Vale Que ha llegado Al límite Del mapa Me dice Que no puedo avanzar En esa dirección Coño A mi eso No me ha pasado Todavía Tío Los de la hermandad Son unos tocapelotas Tío Están rondando Siempre por todo El puto mapa Otros Que eso Es más interesante Tenerlos como amigos Que como enemigos Tú los tienes Son tus aliados ¿No? Yo por ahora Sí Estoy haciendo misiones Para ellos Pero No llega ningún momento Donde te chantajean De alguna forma Es que Yo Escucha Yo cuando llegué Yo lo primero que hice Fue pedirle dinero Cuando me mandó la misión Digo bueno La recompensa Entonces hay uno A que eso no le gusta Entonces Ese tío A mi me cae mal Desde que llegué Y fin Joder Me habla mal Me habla con desprecio Ni queriendo He puesto el Sí, sí, tío Pero Quiero decir No No te enfrentan A A Decisiones morales Ah no Pensaba que esto Era el autocine No Por ahora no Claro tío Es que a mi Los otros Me ponían en un aprieto Todo el rato Y es como Tío Quiero llevarme bien contigo Pero no a costa de De estas mierdas Claro Claro Por ejemplo Con Vaya tira tío Con el Con el instituto Por ejemplo A ver No te voy a spoilear Pero digamos que Que Ellos se ponían bordes Porque ellos querían Controlar a todos Los Sith De De la Commonwealth ¿No? Y todo Todos los Sith Tenían que estar bajo El control del instituto Y claro Al final Joder En el juego Tiene relación Con Con personajes Que son Sith Y dices Cabo en la puta Es que si Si les digo que sí Luego les voy a tener Que dar caza Y no me interesa Tampoco Cabo en la puta Se lo tenía descubierto Hay radioactividad Aquí ¿Dónde la charca? No Tendré que ver Tío que se está Escuchando una carrera ¿Qué carrera? No sé Joder Si que estuve aquí Si aquí es donde había Una mina Yo creo Que casi me Que casi me folla La mina Sí Ahí está La mina de chapas ¿Cómo que estoy Retrasando la carrera? ¿Pero carrera de qué? Una carrera de robot Oye Por cierto Estoy en el autocine ¿Dónde cojones Está el taller? En una caseta Que hay Ah Vale En una caseta Que hay a la derecha O En frente Sí, sí, sí Ya lo veo Vale Es que yo Esto no lo vi No de una vez Acabo en la puta Qué malo soy Bueno Lo voy a ir dejando Ya De todas formas Oye Oye ¿Qué me estás Torando las pelotas? Uy ¿Por qué tengo Tantas horquillas De todas formas? Con la de Con la de horquillas Que rompo, tío A mí me pone ya 99 más Sí Sí, es que estoy A 99 Estaba Bueno, luego aparte Como tengo lo de robar Maestro ese Me falta un nivel De robo solo Lo que pasa Que ese nivel Es que no se rompan Las horquillas Pero es que como no se me rompen Veo una tontería Veo un desperdicio Subir ese punto De nivel ¿Me entiendes? Bueno, y aunque se te rompan Que como es mi caso Que sí que se me rompen Tampoco es Ya, pero Pero como a mí no Es lo que te quiero decir Que como no se me ha roto Ninguna Oye, tío ¿Por qué hay radioactividad? ¿Por los barriles? ¿En el autocine? Claro Pero eso a mí se me quitó, ¿eh? Pues a mí no Vale, espera Voy a desguazar los barriles Joder, tú Más 44 de radiación ¿Sabes qué te digo? Que me voy a poner el traje Joder, si me ha follado media vida Me voy a poner el traje protector Altavoz Altavoz Bueno, aquí dejo los altavoces Por si acaso Bueno, ya ha parecido Ver otra charca, ¿no? Pero, tío No me abras la puerta, tío ¿Qué mierda me has hecho, tío? ¿Y tú dónde has dejado tus servo armaduras, en el santuario o aquí en el autocine? En el santuario En la parcela de al lado de donde está el taller Como si usted quité la casa y se queda sola libre, pues ahí las coloque todas ¿En la última casa? ¿Antes del...? No, en medio del pueblo Ah, en medio del pueblo Madre mía, que de acero se puede sacar aquí, ¿no? Madre mía, esto, la habilidad esta de McCready, este es la puta polla, tío ¿Pero y ahora vas con McCready otra vez? No, pero la habilidad se te queda siempre Una vez que te la otorga la máxima afinidad con el personaje Lo que te dé, ya se te queda para siempre Ah, ¿sí? Ah, mira Sí Entonces, cada vez que pongo el Valtz y apunto la cabeza Es un 95% de acierto, ¿sabes? Claro Hombre, aquí está guapo para... en el autocine este para montarte una super casa de estas que se monta la peña en internet Claro Yo he visto alguna y como... flipas, pero... Yo no sé... yo es que para esas cosas son muy malos, tío, yo no sé ni por dónde empezar ¿Tú no te acuerdas la foto que te envié de la vitrina y tal, con todos los cómics puestos y los cabezones en su vitrina? Pues eso lo tengo ahí Ah, ¿sí? Sí Y he puesto una casa que se ha quedado media casa en el aire, ¿vale? La puse pegada al frontón, por así decirlo Y he puesto una caja fuerte para poner... Por ejemplo, cuando has ido a la tienda de cómics Lo de mortajas plateadas no lo has hecho, ¿no? No Bueno, escucha esto que no se te olvide Cuando hagas lo de mortajas plateadas, conforme... Esa es la tienda de los cómics A la izquierda hay una vitrina que la puedes forzar Y dentro está el hacha de Grogna El de los cómics Ah, ya he visto Los cómics que coges de Grogna Sí, ya he visto Vale, pues ahí está el hacha Vale, pues cuando hayas terminado la misión de mortajas plateadas En la última habitación que entras a la izquierda en una estantería Está el traje de Grogna Un taparrabos Con un cinturón Ah, solo O sea que no te da nada de inspección Sí, sí O sea, te da... Te da poco porque en realidad son disfraces, ¿vale? Eso no te da... Pero por si lo quieres tener, ¿me entiendes o no? Yo lo que te digo La caja fuerte esta que me he puesto en el autocine Pues ahí he metido el hacha He metido el traje de mortajas plateadas He metido el traje de Grogna O sea que te has hecho un asentamiento friki ahí Exactamente, exactamente Muy bien Bueno, chaval, lo voy a quitar Que va a venir este ya de currar Vale Yo jugaré un ratillo más Muy bien He de aprovechar Sí, aprovecha, aprovecha Bueno, chaval Que la suerte te acompañe Ya estaremos Venga, hasta luego Hasta luego